que tal amigos somos los búfalos este viernes sí señor este viernes 6 de octubre vamos a estar en baba hoyo una gentil invitación del señor alcalde y el ilustre municipio frente al registro civil no te olvides la historia continua los búfalos del ecuador con la historia del amor no te lo pierdas ya en vivo yo no me pierdo este viernes baba hoyo baba hoyo presente ahí nos vemos chao